En un camino de polvo 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 Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina Con la basura allá enfrente, el ruido de la cantina Pablo Pueblo llega hasta el saguano oscuro Y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas Que prometían futuros en líderes politiqueras Y en su cara se dibuja la decepción de la espera Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre, del callecón y la pena Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza Llega al patio, pensativo y cabizbajo Con su silencio de pobre, con los gritos por abajo La ropa ya en los balcones, el viento la va secando Escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando Entra al cuarto y se queda mirando A su mujer y a los niños, y se pregunta hasta cuándo Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas Hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre, del callecón y la pena Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza Pablo Pueblo, Pablo hermano Trabajo hasta jubilarse y nunca sobraron chavos Pablo Pueblo, Pablo hermano Votando en las elecciones, pa' después comerse un clavo Pablo Pueblo, Pablo hermano Ay, Pablo Pueblo, ay, Pablo hermano Ay, 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 ay La, 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 la Me recordarás cuando en las tardes muera el sol Tú me llamarás en las horas secretas De tu sensualidad Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor Te lamentarás pero será muy tarde para volver Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer Te atormentará tu conciencia infeliz Te recordarás donde quiera que escuches mi canción Porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor Dilo, llamo Música Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer Te atormentará tu conciencia infeliz Me recordarás Me recordarás donde quiera que escuches mi canción Porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor Te atormentará tu conciencia infeliz Música Y olvidarás Olvidarías Olvidarías su querer Paula C Paula C Paula C La madrugada me envolvió en su oscuridad Y aunque parezca raro me hizo ver con más claridad Lo que es amar a una mujer Y a tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar Y así volví a soñar y así volví a cantar Y con el llanto volviste temblando y te oí murmurar Que yo era todo para ti y nada más Paula C Hoy la distancia nuevamente entre los dos Es la que anima y me inspira por ti esta canción A la que me entregó su amor a Paula C A la que me entregó su amor a Paula C Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Madrugada triste llega Caramba y mi cama esta vacía Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Busco de noche, busco de día, busco en la tarde ya donde se iría Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Vivir sin un amor no vale nada, no vale nada tuve Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Paula donde te has metido Caramba donde te has ido a esconder Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Nueva York ciudad fría muéstrame tu corazón Dicete que hay más alta muestalla en el Bronx Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Me paso las noches por la calle 82 a ver si la encuentro asomada al balcón Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Buscar por el barrio me cansé busca busca y nunca la llegué Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Oye pero que triste, pero que triste, triste, triste que eres cuando se fue Paula C Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Tristeza vete, vete lejos para no perder la fe Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Pasé por Brasil y no la llegué Ay donde estará Paula C Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Busco de noche, busco de día Busco en la tarde y a donde se iría Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Pero que triste, 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 triste que eres cuando se fue Paula C Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Espero que vuelve nena, eh, eh, pero que vuelve pronto ya, ya Tanta Paula apúrate Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Tristeza vete muy lejos para no perder la fe Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Quierce que eres cuando se fue Paula C Oye que triste que eres cuando se fue Paula C Oye que triste que eres como Paula C Oye que mayor es que 6 de frank에요 Gracias por ver el video. 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 Gracias.